Cuadro combinado. Sí, en este vídeo te voy a enseñar el cuadro combinado. ¿Y qué es el cuadro combinado? Te preguntarás. Bueno, realmente es algo bastante sencillo, pero que probablemente alguna otra vez tengas que utilizarlo en algún escada pelecero, así que bueno, te lo voy a enseñar. El cuadro combinado está aquí en Objetos Smart, aquí, cuadro combinado, y es algo parecido a la lista de texto, pero un tanto diferente de configurar. Si te vas aquí a las propiedades, la primera característica que tiene es que tú le defines el máximo de desplegables que puede tener. Un cuadro combinado, al fin y al cabo, es un desplegable que tienes diferentes opciones, diferentes opciones que le pones tú. Entonces el cuadro combinado, el número de opciones que tú le pones, se lo tienes que configurar previamente. Por ejemplo, ¿dónde se lo configuras? Aquí, en Geometría, número de filas, 3. Es decir, fila 1, fila 2 y fila 3. Si yo aquí, en otros campos seleccionados, si yo le pongo 4, me va a decir, la cantidad debe estar entre 1 y 3. Si yo quisiera que el cuadro combinado tuviera 4 opciones, tendría que venir aquí a Geometría y aquí, número de filas, poner 4. Entonces me diría desde la 1 hasta la 4. Y fíjate que aquí en otros podría seleccionar el 4 y ahora sí que me dejaría. Entonces, ¿cómo funciona esto de cuadro combinado? Muy fácil. Aquí, en otros, fíjate que tú tienes dos cosas. Campo seleccionado y texto seleccionado. En campo seleccionado, eliges el número de campo que quieres configurar y en texto seleccionado, seleccionas el texto que le quieres poner. Por ejemplo, el tema del... Vamos a seguir con el tema de los panes de los vídeos anteriores, ¿vale? Porque si eres nuevo en este vídeo y no has visto ningún otro vídeo, que sepas que este vídeo es de un curso de escada en Wincess Explorer, que te recomiendo que vea todos los vídeos para que aprendas y demás. Y de paso, te suscribes. Entonces, en el campo seleccionado, yo por ejemplo, para el campo 1 voy a poner pan integral. Y fíjate que ya por defecto me aparece aquí, pan integral. Entonces, en el campo 2 lo selecciono y voy a poner pan centeno. En el campo 3 voy a seleccionar... O sea, voy a poner pan aceite. Y en el 4 voy a poner, pues, pan de cristal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tú seleccionas cada campo y en cada campo que selecciones le pones el texto que quieres. Entonces, realmente el cuadro combinado es algo tan sencillo como esto. O sea, no tiene nada más. ¿Cómo le damos vida a este cuadro combinado? Para que, digamos, ¿cómo lo dinamizamos? ¿Dónde le asignamos la variable? Porque esto también puede ser un poco lioso porque hay gente que directamente le hace aquí el diálogo de dinamización, la asignación de variable, se la hace en texto seleccionado. Y aquí empieza a hacer virguerías de añadir aquí... Porque puedes agregar valores y aquí, ¿sabes? Poner rango de valores, poner textos y demás. Se puede hacer, pero bueno. Yo lo veo más fácil desde aquí. Y es que tú realmente la variable que va a ser una variable entera no la vas a linkar al texto. No tiene sentido. La vas a linkar al índice. Es decir, al campo seleccionado. Aquí, al índice. Es donde tienes tú que linkar tu variable entera. En este caso voy a seguir con la variable int que he utilizado durante a lo largo de este curso, que es una variable interna de la escada. Le voy a dinamizar aquí la variable entera. Y actualización le voy a poner al cambiar. Entonces aquí, básicamente, lo que le estoy haciendo es que la variable entera es la que va a condicionar el índice. Y es ahí donde se va a producir la magia. De tal manera que si yo ahora guardo y doy play a la pdl... Fíjate, de hecho, aquí este 1 está linkado a la variable entera, la variable int. Por lo tanto, cuando yo cambie, va a cambiar el número entero. Y si has seguido todo el curso hasta aquí, entenderás por qué todo esto cambia. Si eres nuevo en este vídeo, pues no lo vas a entender en este curso. Pero bueno, que lo sepas. Todo esto está linkado a la variable entera de vídeos anteriores. Pero el tema es que, fíjate, que el cuadro combinado me muestra solo las 4 opciones, porque yo le he dicho que solo tenga 4. Y fíjate cómo la variable entera está cambiando. De hecho, aquí yo podría modificar. Y fíjate que también va a cambiar. Y pues bueno, otra opción más que quiero que tengas en tu abanico de herramientas en WCC Explorer. Entonces, avance del próximo vídeo de este grandioso curso. ¿Qué te voy a enseñar? Pues te voy a enseñar algo que te va a hacer mucha falta. Te va a hacer mucha falta. Es algo que no es intuitivo de hacer, porque requieres conocimientos en scripts. Realmente, cuando te lo enseñe, verás que es extremadamente fácil. Pero que si no lo sabes, pues no lo sabes. Y es algo que, bueno, te lo voy a decir ya. Una ventana emergente. Te voy a enseñar en el siguiente vídeo a hacer una ventana emergente en WCC Explorer. Que no es tan fácil de hacer como en la HMI Entia Portal. Pero que es útil, es muy útil una ventana emergente. Te va a hacer falta sí o sí. Entonces, pues eso. Suscríbete y no te pierdas el próximo vídeo. ¡Suscríbete y no te pierdas!